Oración de los doce apóstoles para protección familiar Los doce apóstoles se invocan para protección También invocar los dones de estos hombres escogidos por Dios para predicar su palabra Es muy efectivo contra robos y difamaciones Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros Y de curar cualquier enfermedad o dolencia Los nombres de los doce apóstoles son En primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el Publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó Santos doce apóstoles, que benditos de Dios son Y por el poder que Él les dio, yo les pido su protección Bendigan esta casa, y a los que moramos dentro, que no nos falte el pan, que no nos falte el sustento Cuiden nuestra salud, y de los peligros nos alejen De tormentas, rayos y accidentes De dolores, enfermedades y fiebres Si en malos trances nos vemos, y los enemigos acechan, guárdennos de sus miradas Malas lenguas y acechanzas Que los bienes que tenemos, aquí estén a salvo del hurto Que nuestro esfuerzo ha costado procurarnos bienestar Guarden el amor de esta familia Que unidad permanezca y que todo bien merezca Hasta que llegue la hora de que a su encuentro salga para encontrarse con Dios Y con su santa ayuda, pueda merecer la vida eterna Amén 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 Amén